Hola, yo soy Miguel Cruz y te doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy quiero hablarte de la importancia del ambiente emocional durante el embarazo y cómo afecta a los hijos. Gracias a la epigenética, ahora sabemos que no sólo heredamos la información genética de nuestros padres, como es el color de piel, el color de ojos, la estatura, sino también heredamos la forma de afrontar las diferentes situaciones de estrés. Heredamos el comportamiento y la manera de percibir la vida. Heredamos las emociones y la forma de gestionarlas. Cuando nos encontramos en el periodo de gestación, somos uno con nuestra madre. No nos percibimos separados de ella. Nos alimentamos de lo que ella se alimenta, tanto biológicamente como emocionalmente. Vivimos todas sus experiencias como si las estuviéramos experimentando en primera persona. Esto no excluye de responsabilidad al padre, ya que el padre influye directamente en el ambiente emocional de la madre, tanto si está presente como si no lo está. Un ejemplo puede ser una madre que se siente sola y abandonada por su pareja, que no se siente respaldada y acompañada en este proceso. Toda esa tristeza y abandono se lo está transmitiendo a su bebé. Es el alimento emocional que le está dando en ese momento a su hijo. Este bebé, cuando crezca, puede experimentar nostalgia, tristeza, depresión, sin explicación alguna para él o para ella. Este bebé, cuando sea adulto, puede vivir experiencias de abandono, de sentirse solo por parte de sus parejas en momentos importantes de su vida y no comprender por qué siempre atrae al mismo tipo de parejas a su lado. Puede ser una persona que le cueste mucho poder emprender proyectos por sí mismo y siempre tener la necesidad de sentirse respaldado, de siempre buscar un socio que lo apoye. Es esa necesidad de sentir a alguien a su lado para no hacerlo solo, el mismo sentimiento de su madre cuando estuvo embarazada de él o de ella. Cuando la madre vive un ambiente emocional muy doloroso y triste para ella durante el embarazo, puede ser la causa de que el bebé que está en su vientre cuando crezca pueda experimentar trastornos alimenticios como bulimia y anorexia, ya que el alimento está relacionado con la madre. La madre es quien nos alimenta en todo el proceso de gestación y quien nos da pecho después de nacer. Pero como una de las características de nuestro inconsciente es que es inocente, no distingue el alimento del alimento emocional. Y como mamá estuvo alimentando de toda esa tristeza y dolor al bebé, cuando crece, el inconsciente relaciona a la comida con tristeza, dolor, abandono y da la orden de que hay que rechazarlo porque es peligroso, porque hace daño. Se activan esas memorias de dolor que vivió esa persona cuando se encontraba en el vientre de su madre. Como decía hace un momento, no solo la madre es responsable de condicionar o programar a ese bebé. La función del padre durante el embarazo y la gestación es básicamente proteger a la madre, defender y resguardar el nido, y establecer contacto físico y afectivo con la madre y con el bebé a través de ella. La seguridad es una de las necesidades básicas del ser humano y esta se satisface a través de la protección. Para que el bebé se desarrolle en un clima de seguridad, la madre debe sentirse protegida por el padre y el bebé reconoce emocionalmente al padre a través de la madre, es decir, percibe al padre a partir de las experiencias y la percepción de la madre. En este sentido, el padre también es igualmente responsable con respecto a la concepción y el parto, ya que su estado emocional afecta profundamente a la madre, lo que a su vez influye en el desarrollo del hijo. El bebé además también percibe y reconoce al padre a través de la vibración de su voz y del contacto con el vientre de la madre. Los tejidos corporales de la madre no son un obstáculo para que el bebé reciba esta información que es muy importante para su desarrollo y para la creación de vínculos afectivos. El padre debe participar también en el desarrollo del niño desde el mismo momento en el que la madre conoce su estado de embarazo. De este modo, estará otorgando estabilidad en la estructura psicoemocional del hijo, Si al recibir esta información empiezas a tomar conciencia del por qué tus hijos se comportan o reaccionan de una u otra manera, no debes sentirte culpable y mucho menos juzgarte. Recuerda que tú hiciste lo mejor que pudiste hacer en su momento con la información inconsciente con la que fuiste programado o programada. Y recuerda también que tus hijos vienen a experimentar su propio proceso y ellos te han elegido a ti como su madre o como su padre para poder trascender esas experiencias. Tus hijos son más fuertes y valientes de lo que tú te puedes imaginar. Ahora que has tomado conciencia de esto, una manera en que puedes ayudarlos y acompañarlos en este proceso es platicando con ellos, compartirles todo lo que viviste durante el periodo de embarazo, cómo te sentías, tus emociones, pensamientos y sentimientos. Hacer esto desde el amor, sin juicios hacia ti o hacia los demás, es darles información para que ellos puedan darse cuenta de esas situaciones que los programaron desde el vientre y puedan tomar mejores decisiones de forma consciente, que puedan comprender el por qué y el para qué de muchos de sus comportamientos, que puedan comprender su forma de percibir la vida. Es el mejor regalo que como madre o padre les puedes dar, porque esta información es un paso hacia la libertad, hacia la libertad de decidir cómo vivir la vida, liberarlos de programas y condicionamientos del inconsciente que los limita y los lleva a vivir una y otra vez las mismas experiencias dolorosas. Los lleva a comprenderse y a conocerse mejor. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y si hay algún tema que te gustaría que abordara en un siguiente video, házmelo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!